Esa forma tuya de mirarme a los ojos Cómo enciendes cada parte de mi piel Estoy como un loco y cuando pienso en ti me toco Tú me haces enloquecer Se me vienen los recuerdos de esa noche Cómo nos comimos, qué rico hicimos el amor Tú eres mi cruz y mi maldición Eres felicidad y alabes perdición Me tienes atrapado en las redes de tu amor Abusaste mi confianza y he perdido la esperanza Que alguien venga y pague la fianza Va a salir de las redes de tu amor Esa forma tuya de mirarme a los ojos Cómo enciendes cada parte de mi piel Estoy como un loco y cuando pienso en ti me toco Tú me haces enloquecer Está de la verga de extrañarte tanto Ya entré en depresión y no duermo pensando ¿Con quién estarás? ¿Con quién dormirás? ¿A quién besarás? ¿Por quién me cambiarás? Porque yo siempre me entrego por amor Sin pensarlo te di todo pero no jalo Estoy como un loco y cuando pienso en ti me toco Tú me haces enloquecer Esa forma tuya de mirarme a los ojos Cómo enciendes cada parte de mi piel Estoy como un loco y cuando pienso en ti me toco Tú me haces enloquecer Se me vienen los recuerdos de esa noche Cuando nos comimos que rico hicimos el amor Eres mi cruz y mi maldición Eres felicidad y a la vez perdición Me tienes atrapado en las redes de tu amor Abusando en mi confianza ya he perdido la esperanza Que alguien venga y pague la fianza Va a salir de las garras de tu amor Porque yo siempre me entrego por amor Te di todo de mi parte pero no jalo Estoy como un loco y cuando pienso en ti me toco Tú me haces enloquecer Lamentablemente te vuelves loco con la persona equivocada Y este es un sentir de alguien que también le rompieron el corazón El Lucky Bossy, Titi, Howie, Colombia y México ¡Hay dolor!